Crecieron juntos, muy juntos. Tenían cinco años cuando Neil Armstrong pisó la Luna. Los dos quisieron ser astronautas y lo consiguieron. Mi hermano y yo hemos pasado mucho tiempo juntos, explorando, mucho tiempo fuera. Ahora el hecho de ser gemelos idénticos va a permitir que la NASA lleve a cabo un estudio como nunca antes lo había hecho. Mark se queda en Tierra. Scott parte para la Estación Espacial Internacional a bordo de la Soyut. Estamos preparados para salir y estoy muy entusiasmado. Podrán analizar y comparar el impacto que tiene el espacio en el cuerpo humano, estudiar a dos personas con genes idénticos en diferentes entornos. Scott y sus dos compañeros de viaje además batirán un récord. Permanecerán en la Estación Espacial Internacional un año. Hasta ahora solo el ruso Valery Poliakov les supera. Él estuvo 437 días en la Mir entre 1994 y 1995. En su despedida ante la prensa, Mark no quiso perder detalle de su hermano. Es el marido de la congresista demócrata tiroteada en Arizona durante un acto público. Ella ya está recuperada. Los hermanos Kelly recibirán las mismas vacunas para comprobar cómo reaccionan. Les harán análisis periódicos. La sangre de Scott viajará a la Tierra aprovechando los viajes de las naves que vuelven. Una vez aquí en menos de 24 horas compararán las dos. Podrán ver qué diferencia marca la dieta que lleva cada uno. El estrés, la ingravidez. Toda una aventura para ellos y para la NASA que comienza en unas horas.